¡Suscríbete al canal! Es una cuestión vinculada a los institutos de investigación, algunos de doble dependencia, ¿es así? Sí, justamente hoy firmamos el convenio entre la Universidad Nacional de Río Cuarto y CONICET que prevé la creación de 8 unidades ejecutoras de doble dependencia, Universidad CONICET, lo cual es un hecho único, diría, que en un solo día se creen 8 institutos de investigación. Alejandro, estos institutos, ¿qué utilidad van a tener no solo para la comunidad científica, sino para la sociedad toda? Bueno, esperamos y sobre todo en esta etapa que estamos impulsando en CONICET que los institutos de investigación puedan transferir el conocimiento que tienen y que adquieran en el tiempo de manera de satisfacer problemas ya sea del medio social, productivo, del gobierno provincial o de cualquiera que necesite un insumo de conocimiento que podamos proveer. En el plano nacional, hablando de todas las universidades de nuestro país, sobre todo las públicas, ¿hay que orientar o reorientar esas investigaciones para que estén canalizadas de acuerdo a lo que se demanda socialmente? Bueno, no sé si reorientarlo. Lo que hay que hacer es procurar que el conocimiento que se genera dentro del sistema científico-tecnológico tenga una transferencia real al medio exterior, no quede como insumo de conocimiento que no se aprovecha por la sociedad en ninguna instancia, así que hay que esforzarse por lograrlo, romper esa barrera que nos impide que el medio académico-científico transfiera lo que aprende, lo que conoce, para beneficio de la sociedad en su conjunto. ¿Son numerosos los institutos con los que el CONICET trabaja a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional? Sí, CONICET tiene un despliegue territorial que incluye todas las provincias del país. Tenemos hasta hoy 252 institutos de investigación desde Jujuy a Tierra del Fuego, así que con estos 8 creados aquí en Río Cuarto serían 260 ahora. Y bueno, están en todas las áreas del conocimiento y prácticamente en asociación con todo el sistema universitario nacional. Y respecto de lo que es la provincia, Edgardo, ¿se articula a través del Centro Científico Tecnológico la actividad? Sí, así es. El Centro Científico Tecnológico de Córdoba vendría a ser algo así como la sucursal de CONICET en Córdoba. Y en estos momentos tiene 24 unidades ejecutoras, a la cual esperamos que se incorporen estas 8 que se están gestando aquí en la Universidad de Río Cuarto y conjuntamente con CONICET, lo cual va a pasar a ser uno de los centros científicos tecnológicos más numerosos del país, junto con el de La Plata y probablemente el de la Universidad de Buenos Aires. Están, digamos, entre los que ya están formados y los que se van a incorporar, van a manejar algo así como más de 2.800 agentes de CONICET y de la universidad. Porque la mayoría de ellos, como bien decía el presidente de CONICET, son entidades de doble dependencia, en donde se fusionan estas dos entidades importantes en el que hacer de la docencia universitaria y de la investigación. ¿Se piensa articular también con la esfera provincial a través de lo que es el Ministerio de Ciencia y Técnica? Sí, sí. El CCT Córdoba está haciendo un esfuerzo importante para vincularse no sólo con las universidades nacionales como las de Río Cuarto, la Universidad de Córdoba, la Universidad Católica, la Universidad de Villa María, la Universidad Tecnológica, sino que además se están generando convenios e interacciones con entidades provinciales, además de las nacionales que están radicadas en la provincia. Es un objetivo fundamental del CCT Córdoba, generar estos vínculos y esta vinculación con investigadores que están radicados en distintas entidades. Alejandro, como titular del organismo que nuclea la investigación en la Argentina, ¿cómo ve a la misma hoy en nuestro país? ¿Estamos en un punto medio, despegando, si cabe el término, en una etapa de desarrollo significativa? Mirá, yo querría hacerte una corrección primero. CONICET es una institución muy importante, pero el sistema científico argentino en realidad tiene un entramado institucional muy complejo, con 13 organismos nacionales de ciencia y tecnología, de los cuales CONICET es uno de ellos, más 56 universidades públicas, más algunas de las más de 60 universidades de gestión privada. Es decir que es un entramado institucional muy complejo, y CONICET es una parte importante, pero una parte de ese sistema nacional. Ahora, en cuanto a tu pregunta, el sistema científico argentino ha ganado respeto a nivel internacional desde hace décadas. Podemos decir con orgullo que somos el único país en desarrollo que tiene premios Nobel en el área de ciencia, los bien conocidos José y Lelois, y también el doctor Milton, que fue formado en Argentina, a pesar de que su trabajo lo hizo en Gran Bretaña. De manera que podemos enorgullecernos del hecho de que nuestro sistema científico ha alcanzado reconocimiento internacional y seguimos en ese sendero. Ahora, lo que necesitamos, como decíamos antes, es lograr que ese formidable instrumento de desarrollo del país, que puede ser una institución como CONICET o el sistema científico en su conjunto, sea realmente aprovechado políticamente para desarrollar el país, de manera de no tener siempre pendiente esa deuda de decir que somos un país en desarrollo, sino realmente constituirnos en un país moderno, inclusivo, solidario, equitativo. Y hay un camino común para todos los países del mundo en esa dirección, que es la ciencia y la tecnología. Esa tarea tan noble que usted describe, igual que el entramado institucional del cual CONICET forma parte, ¿se ha visto un tanto embaneada en los últimos tiempos con los reclamos por allí de algunos sectores de investigadores y todas las cuestiones que han sido, bueno, de conocimiento público? En toda política siempre hay gente que se siente disconforme, eso es natural. Yo creo que la gran mayoría de los investigadores del CONICET aprecian el rumbo que ha tomado la institución, más cercano a la sociedad, a las necesidades de la sociedad. Sobre todo la gente joven que entiende que una institución como CONICET, de 59 años de existencia, el año próximo cumplimos los 60, ha llegado a una etapa de maduración, de éxito, de reconocimiento nacional e internacional, pero que para proyectarla hacia los próximos 60 años debemos reajustar ciertas cosas. No podemos seguir haciendo lo mismo que cuando se creó en el año 58, con algunos cambios pero no esenciales. Es mi convicción de que hay que hacer una readaptación del CONICET para relanzarlo en esta nueva etapa del país, acorde a los tiempos que vivimos realmente. Edgardo, ¿usted cómo ve en este concierto nacional la inserción de la provincia? La inserción de la provincia en el sistema científico y técnico, siempre ha sido muy relevante. Córdoba tiene también una trayectoria reconocida en distintas líneas de investigación y considero que, bueno, si se logran superar algunos obstáculos, como bien decía el doctor Checato, sobre algunos problemas puntuales que pueden estar teniendo en estos momentos el sistema científico, creo que va a ser una buena oportunidad para seguir creciendo y apostando al fortalecimiento de todo el sistema científico nacional y particularmente el provincial. ¿Expectativas para el año próximo? Bueno, expectativas para el año próximo, por ejemplo, una novedad que uno podría comunicar más bien a la comunidad de CONICET es que hemos conseguido un reajuste del presupuesto de alrededor de 250 millones de pesos para terminar ocho obras iniciadas de infraestructuras importantes que tenemos en distintos lugares del país. Yo creo que esa es una buena novedad porque estaban iniciadas y no las habíamos podido concluir. Así que para el año próximo esperamos poder terminarlas o avanzarlas significativamente. Y por lo demás, seguir creciendo como institución, seguir apostando a la excelencia que es la guía y la razón de ser de una institución como CONICET. Y por supuesto, seguir buscando un entramado cada vez más próximo a todo el sistema científico con el cual nos relacionamos, como este ejemplo acá en la Universidad Nacional de Río Cuarto, asociándonos de una manera tan íntima a través de ocho unidades de ejecución conjuntas, cosa que también tenemos planificado con otras instituciones como la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTA, para la creación de unidades ejecutoras comunes, cosa que no había ocurrido en los 60 años de historia del país. Bien, perfecto. Bueno, a los dos por su tiempo, por llegarse hasta nuestros estudios. Muchas gracias. La cuestión vinculada a la investigación es algo que da para mucho, pero generalmente en los informativos sobre todo tenemos el tiempo relativamente breve. Sí, permítanme felicitar a la Universidad de Río Cuarto por esta iniciativa de juntar y potenciar dos entidades importantes como la Universidad de CONICET, ambas con sus objetivos particulares, uno en la docencia de excelencia, y el otro en formación de recursos humanos, que se retroalimentan. Así que yo creo que el éxito está asegurado. Bueno, de nuevo los dos muchísimas gracias y buen regreso a sus respectivas ciudades. Gracias, muy amable. Bien, así pasaban por Universidad Informa el presidente del CONICET, Alejandro Checato, y también el representante del Centro Tecnológico Científico de la provincia de Córdoba, Edgardo Baldo. Seguimos.